Zaragoza en Común ha propuesto un pacto de gobernabilidad a Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Llega, dicen, para mejorar el clima político en el consistorio y, sobre todo, han explicado, para mejorar la vida de los ciudadanos. Se trata de un borrador centrado en tres líneas, economía, desarrollo de ciudad y lealtad institucional. Y han asegurado que lo proponen ahora porque ya conocen la gestión municipal. Zaragoza en Común, Partido Socialista y Chunta Aragonesista pactaron tras las elecciones la investidura de Pedro Santisteve. Nueve meses después, el equipo de gobierno propone un pacto de gobernabilidad a los otros dos grupos. Dicen que lo hacen ahora porque ya conocen la gestión municipal. El objetivo han explicado mejorar las relaciones con los partidos, después de los desencuentros en la negociación de las tasas e impuestos o el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe. Lo que queremos es que estas negociaciones, fructifiquen o no fructifiquen, lo que suponga es mejorar el clima de la ciudad, mejorar el clima político del ayuntamiento. Y aunque no consigamos llegar al acuerdo, si hemos conseguido mejorar el clima de relaciones, pues creo que habremos ganado todos, no Zaragoza en Común, sino todos. Una propuesta con tres ejes, conseguir acuerdos en materia económica, en los grandes temas que afectan a la ciudad y promover la lealtad y cooperación institucional. No es han concretado desde Zaragoza en Común un pacto de gobierno, aunque si el Partido Socialista y Chunta Aragonesista quieran entrar en el equipo, depende, dicen, de ellos. En el Partido Socialista han recibido la noticia con prudencia y están dispuestos, han asegurado, a contribuir a la gobernabilidad, porque han explicado que están preocupados por la marcha de la ciudad. Que en esta afirmación de CEC constata públicamente que el modelo que eligieron para gobernar esta ciudad no ha funcionado. Estamos abiertos, abiertos a mejorar lo que es manifiestamente mejorable. Sorprendidos se han mostrado en Chunta Aragonesista por la propuesta. Al tiempo han añadido que llega tarde, porque ellos ya apostaron por un pacto de gobernabilidad tras las elecciones. Llega muy tarde. Ha estado al ralentí y donde los principales proyectos de la ciudad, a excepción del presupuesto de este año, del 2016, se han quedado en el tintero. Tanto Chunta Aragonesista como Partido Socialista analizarán internamente la propuesta. Será a partir del 17 de marzo, cuando Zaragoza en Común les envíe el documento.